¡Holís! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Tengo la misma remera que ayer? No me acuerdo, pero me bañé. Juro que me bañé. Y la remera está limpia. Bueno, no me acuerdo. Ya, como acabamos todos los días, no me acuerdo qué remera me puse ayer. Ay, miren, se me salieron algunas piedritas de las uñas. Se me salió una y acá se me salió otra. Pero bueno, el sábado me tengo que ir a hacer las nuevas. Y les quería contar que son las 4 de la tarde. No empecé a grabar más temprano porque la verdad estuve acostada y muriendo del dolor de útero. Así, arañando la cama como un gato. Y estoy súper dolorida. Cuando me viene, se me atrasa el periodo. Me duele, no saben, me duele la cabeza. No quería comer, me sentía mal. Pero bueno, ahora comí algo y les quería mostrar que a la mañana me llegó. Porque yo tengo dos sillas de ruedas. Tengo una que es la que ando por el bar, la que me lleva mi mamá, digamos, la que llevan. La que podés llevar vos. Y después tengo la otra de motor que la uso de vez en cuando más para salir porque las veredas están hechas un desastre. Y la uso cada tanto. Más cuando me quiero mover sola y eso. Y bueno, la que iba a llevar a Disney no era la de motor porque primero que me da miedo que me la... Por más que vos hagas en la aerolínea, tipo todos los papeleríos, todo para que no... Para que tenga un cuidado frágil. Me da miedo porque ellos no se hacen cargo si se rompe algo. Por más que la cuiden no se hacen cargo. Entonces me da miedo porque sale mucha plata. Y aparte yo manejo con la derecha y con la derecha tengo que grabar. Entonces dijimos no, no vamos a llevarla de motor para que vamos a estar asustados al peor. Voy a llevar la otra, pero la otra ya estaba medio hecha mierda porque la tengo hace 3 años. Estaba medio hecha mierda, entonces compré otra. Así que se las voy a abrir. Está acá. Miren. Es una caja enorme. Así que unboxing de la nueva silla. Basta, silla. Voy a dejar el pan a mi encima. La silla no es pesada. Pero tiene tantas cosas. Y compré un almohadón también en la misma ortopedia. Pero me va a llegar mañana. Un almohadón que es especial para silla. Pues yo le pongo almohadones y cosas, pero como que sigue quedando incómodo. Así que veremos si con ese almohadón se hace cosa a ver. Queda mejor. Así que la biga me va a hacer el unboxing de la silla. Después de que la silla casi mata a Gabi Gabi, acá está la nueva silla. Es igual a la que tengo, pero nuevita. Está 0KM. Sí, mami. Ahí está. Eso no sé para qué haces. Vamos a pintarnos como el payaso Plim Plim. Mira. Sí, déjelo. Para que no veo. Ya me gustó. Ya me gustó. Mira. 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 Me tengo que ver porque si no no es vivo O veanme mi celu a ver Qué linda que está la tía Qué linda la tía A ver Me dijiste Ya Y me trajo encima uno de Mac Sí Se ríe ¿Qué hizo la tía? ¿Te gusta? Sí ¿Qué hizo la tía, mi vida? Es como una espía Se mira a ella también Pero mami, te vas a sacar ¿Cómo hacías para sacarte eso? ¿Qué hizo la tía? ¿Te gusta? Sí, sí Ya está, mami ¿Cuánto más te vas a poner? Vos estabas prolijo, Agu Parezco el guasón Más que plim plim Parezco el guasón Bueno, esto es ¿Viste plim plim? ¿A vos te gusta plim plim? Bueno, esto es lo que va a ir para tu cumpleaños Esto no, está tucio Esto es lo que llegamos a contratar de plim plim Ay 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 Payazo plim plim Se pinchó la Nariz Y con un estornudo muy fuerte Hizo fuerte ¡Achí! ¡Achí! Bravo Bien 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 ¿Te gustó? Eh Chau, decirle a la gente Mandale un besito Mua Mua Va Sí Va Beso Beso Va Muy bien Chau Chau Escucha Te amo, abuelita A ver los dientes A ver los dientitos ¿Te lo estás cambiando? Sí A ver los dientitos Toca los botones A ver los dientitos Ay Cuando chapas en el boliche Me ha hecho un besito Ay, me ha hecho un besito Sí, me ha hecho un besito Igual ¡Ach! Olis ¿Cómo andan? Bueno, es otro día esto Porque después de que se fue a menís Yo me puse a hacer adictos Y la verdad Ese día estuve súper mal Desde que me tenía que venir Se me atrasó dos días Ya soy súper irregular igual Y ya El fin de semana Estuve hecha mierda Ya me dolía mucho la panza No tenía ganas de nada Y estuve así El viernes, sábado, domingo El lunes Que vino Meli Y estuve así todo el día El martes también estuve así Hoy ya me siento mejor Por suerte Así que me puse a grabar Mira, me llegó la lámpara Me compré una lámpara De genio Para mi disfraz De jazmín En realidad la lámpara es de Alavín No es de jazmín Pero bueno Ay, está muy linda hecha Pensé que iba a estar más fea La compré por Mercado Libre En un cotillón Y la verdad Pensé que iba a estar peor Está muy linda Ahora la vamos a tratar Compré unas gemas Para pegarle Pero bueno O sea, yo quiero andar un rato Con esto Y andarlo de la gente Y diciéndole Rotando el ámpara Y pedí tres deseos Esa es la boludez Que quiero hacer Pero En realidad es de Alavín No es de jazmín Pero bueno Es de la familia De jazmín, ¿no? Así que ahí voy a estar Con mi lamparita Ahora voy a Desacionar algo Fui a llevar Antes de desacionar Todos los pedidos Del correo Adelanté un poco De los aros Y ahora en la tarde Voy a seguir Haciendo horitos Porque ya la semana Que viene Tengo un montón De cosas que hacer Viene Mati Mi amigo el sábado Y tenemos Recital de Coldplay Recital de Bad Bunny El cumpleaños De mi abuela Un montón de cosas Que no voy a estar Haciendo horitos Por eso Así que ya Los últimos pedidos Antes del viaje Y ya después El viaje Porque el mes que viene Es el viaje Bueno, acá estoy Con la lámpara Ven Es muy hermosa Y yo compré Estas gemas Para pegarle acá Ay El tema es que Creo que queda mejor Sin gemas Porque las gemas Hasta que compré Es muy grande Y yo le iba a hacer Detalles con acrílico Y todo Pero Está muy bien hecha Como para cagarla Es tipo brillosa Es lindo el material Me gusta La tapa se abre Y cuando se cierra Cierra bien Pensé que Si iba a caer Para todos lados Está muy linda hecha Así que creo que Lo voy a dejar así Para no cagarla La verdad es que Me gustó un montón El sábado Acá tiene un agujerito Pregunté en Instagram Que le podía poner adentro Para repartir Y la gente me decía Ponen vodka Ya va a haber vodka En la fiesta Bueno capaz En la misma fiesta Le vuelque vodka Adentro Y voludee Pero no sé No creo No se puede ¿Por qué? Porque fijate que abajo No está bien cerrada Ah no No se puede No está cerrada Bueno estoy por tomar Unos mates con mi abuela Estamos a Pocos días Del show de Coldplay Del concierto La verdad no puedo Más de la emoción Siento que va a ser Un concierto inolvidable Boludo Siento que Coldplay Hace todo bien Todo bien Y Todo el mundo dice Que es un concierto Para fans Para no fans Tipo Quien sea La va a pasar increíble Porque es algo De otro mundo Literal Todo el mundo dice Que los conciertos de Coldplay Son los favoritos De mucha gente Así que estoy muy Muy contenta Y siento que soy muy afortunada De poder ir Así que espero Que la pase increíble Estoy muy contenta Así que yo les voy a grabar Toda la experiencia Con Mati Vamos a grabar Así que Ay Ya falta poco Para que venga Mati Viene el sábado Y No vamos a parar Toda esta semana Miren como quedó La lámpara Le puse piedritas Al final Charlando con una amiga No me di cuenta De grabarlo Pero le puse piedritas Esa de la cara Para que no quede tan cargada No le puse en toda la lámpara Pero le puse ahí En esos cositos Siento que queda delicada Así que Ahí quedó Ahí quedó la lámpara Bueno Así que Esas son las nuevas Voy a dejar el vlog por acá Más que nada Quería seguir este video Porque quería que vean El pedacito Que estuvimos con Amelie Que me maquillé Que fue muy divertido No le copó mucho El tema Cuando empecé a pintar la boca Ya ahí No le gustó mucho La nariz Hasta la nariz Era todo risas y diversión Ya después mucho No le copó Igual también me pinté Como el culo La verdad que me daba miedo A mi misma Pero bueno Ya otro día Me voy a hacer otro maquillaje Le mostré una foto Donde yo tenía mi disfraz De jazmín puesto Y estaba alucinada Me miraba así Miraba la foto Y me miraba a mi como Me va a sacar las moneditas Con la mano Bueno Así quedó la tetera Me sale la lámpara Quedó muy hermosa La verdad que Es muy linda Después la voy a poner En mi mesa de luz O en la repisa o algo Para que quede bonita Yo los dejo por acá Gracias por mirar el video Ya tengo la silla para el viaje La guardé y está ahí impecable Ya tengo esto para el disfraz No me falta nada Mentira Me faltan unos aritos dorados Ya supongo que el próximo video que vean Va a ser arreglándome para Halloween Espero Y ya después bueno El concierto de Coldplay Y el concierto de Bad Bunny Sigue una semanita copada Así que gracias por ver Les mando un beso Muy pero muy grande Y Los espero en los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!